Bueno, Paco, después de esto tenés que laburar vos, ¿eh? Chicos, seguimos laburando, una gana de comer una chinchupiza tengo tremenda, ¿eh? Te quedan cinco minutos, dale. Pero no largó, no largó. Te digo, se emocionó, lloró, pero no largó. No, 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 no. Hay que exprimirlo, ¿no? Hay un arte realmente que es el de tiernizar el chinchulín, que es muy complejo, ¿eh? Te digo, es muy difícil, ¿eh? Es muy complejo. Muy difícil. ¿Qué hace, Coco? Escuchame. Está llorando, Coco. No, no, se emocionó, se emocionó. Está sensible, está sensible. ¿Sabes por qué se emocionó? Porque es verdad, la gastronomía es muy... Chicos, cuesta un montón laburar, generar el empleo, el lugar, los permisos, las autorizaciones, la bromatología, los encuentros, los empleados. Todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Así que, bueno, se nos emocionó, Juancito. Bueno, no te emociones vos porque tenés que laburar. Si querés podés ir al baño, anda atrás. Yo estoy emocionado. Paraguay. Paraguay, cuando arranque el notic. Guiso de lentejas. Chicos, tengo guiso de lentejas. Tengo una cuchillita de madera por acá. Sí. Atención. Prestame mucha atención, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Yo te estoy prendiendo la atención porque... Tengo muchos truquitos, tengo muchos truquitos para hacer un buen guiso de lentejas a mi estilo porque no es una versión clásica, sino que es una versión... Como Juancitos o vos. Más de escuela de cocina, esta es la versión, ¿eh? Arranco con carne, corte de carne, el que más te guste, relativamente económico, no hace falta que sea algo, no pongas lomo. Puede ser paleta, tortuguita, puede ser un hot beef, puede ser, claro, palomita, carta de moda. Nicolás se ríe porque piensa que puedas poner una tortuguita de grano, tortuguita es un corte, Nicolás. ¿Sos capaz? ¿El que Paco es capaz? Todavía no sabe, hay un corte de esa tortuguita. Porque no soy carnívoro, por eso. No, amigo, cuando quieras te enseñó. Cuando quieras te mostramos la tortuguita. No, escuchame la... ¡No, bueno! ¡Tenemos un momento en el intierno! ¡Tenemos un momento en el ritmo! ¡Esa crocita linda! No puede decir nada, corte, el chico de la tortuguita. ¡Esa crocita linda la quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Acá pasamos brillando a la vez, a dos segundos. ¡No, no, no! ¡Tortuguita! Mirá, ¿me cuidas la carne? Sí, yo te cuido. Te cuido la tortuguita. Gracias. Voy a cortar, ahí está Jimena, la ve muy bien, seguido director, primer plano. Va a ser una buena doradura de la base de la carne, como para arrancar un buen guiso, ¿bien? Bien. Como quien arranca un buen guiso. ¿Yo qué tengo acá? ¿Qué pueden observar? ¿Bien? Es un chorizo seco, un chorizo colorado. Al medio. Florcita, al medio, exactamente. Florcita le retiró la piel, acordate siempre, porque a veces te olvidás que saca de la piel. Sí. Viste que a veces se te complica, estás medio hora ahí pelando el chorizo seco. Un tip que está bueno, lo mojas un poquito, te mojas la mano, un poquito, apenita. Igual hay algunos chorizos secos que es difícil pelarlo, ¿viste? Sí, sí, no, pero haz esto. Yo lo meto con... Bueno, cuando me cuesta mucho pelarlo, lo meto, sí. Bien, bien. Estamos jugando por la línea. Es válido. Si le das un pequeño hervor... Eso iba a preguntar. Si le das un pequeño hervor... Sale la piel. Sale. ¿Pero hay que hervirlo o así, directo? Yo directamente, abajo de la canilla, le pego un duchazo al chorizo y después le saco la... ¡Corner! ¡Fue corner eso de una! Es todo válido, es todo válido. Vamos a chequear el bar. Bien, la verdad. Lo de duchazo no sé, tío. Lo de duchar al chorizo nunca lo escuchaba. No sé, claro. No es mi vida. Yo venía, lo paso por la canilla. Bueno, pero es Paco, chicos. Atención. Paco dice duchar el chorizo. Corte. Corte en cuatro, bien. Es la receta de Paco. Está bien, está bien. Corte en cuatro, tengo choricito, tengo una pancetita acá que pueden observar. ¿No querés llevártelo antes de estar en el lote para salir ahora? No, no, para que los cuatro de tiempo. ¿No querés llevárselo a Rigoli? Un día que tengo tiempo para cocinar, chicos. Sí, no jodas, es verdad. Vamos a retirar la carne. Tiró palo, tiró palo. No, no sé si escucharon. Aprovecho. Sac, sac, sac. Me encanta porque acá la dice sin palo, sin palo. Sí, no, todo limpio, todo pelota, todo pelota. Todo pelota, ¿eh? Todo pelota, bien. ¿Qué haces? Voy a retirar la carne que ya está dorada, ¿bien? Perfecto. Retiramos toda la carnecita ahí, ayudándote de una pinzita, como quieras. Y una pinza pequeña, por cierto. Qué grande baratulito. Es porque tiene tiempo. Acá tienes, amigo. ¿Estamos bien, eh? A ver esa. Sí, me parece que es esa, chicos. ¿Querés juntarla con palitos chinos? No, es porque tiene tiempo. Yo venía bien. ¿Qué te pasa? Yo venía bien, yo venía bien. No me van a calentar, escúchame. No, 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 no. No, te dije una cosa. Paco es muy bueno, pero cuando se calienta, no me gustaría verlo. No, no, no. No, ya lo vi. Sí, yo venía tranquilo. Como te digo, el otro día dije una palabra que me dijeron que no diga, pero... ¿Qué te dijeron? No, no, yo dije. No, no lo voy a decir. La pancetita y el choricito colorado. Sí, cómo no. Tan amable. Sí, tan amable. No toqué la cacerola, le dejé el fondito de la carne, le agregí un poquito más de aceite y ahora voy a dorar la panceta y el chorizo colorado. La panceta acá, te digo que es la base, siempre decimos lo mismo, ¿viste? La panceta te va a dar el golpe de sabor. Fíjate que no es tanta cantidad. ¿Cuánto tendrá acá? 100 gramos de panceta, ¿verdad? 100 gramos de panceta. Bien. Es un toque y créeme que te va a cambiar el sabor final de tu guiso. Para cualquier guiso, la panceta siempre suba porque tiene una combinación de salado, de grasa. Ahumadito. Y ahumado. Tremendo. Que te levanta cualquier cosa, cualquier muerto te levanta la panceta. Bueno. ¿Y eso? Ahora vamos con eso. Tranquila, tranquila. Polémico. Esto es para dediquísse de lentejas, ¿verdad? Son paltas. Tranquila. Mirá la carita de la carita. Son paltas maduras. Son las paltas baby. Son las paltas baby, buenísimo. Paltas baby. Doramos la carne, retiramos la carne, un poquito más de aceite, doramos panceta, doramos chorizo colorado y vamos con el verduraje, ¿bien? Bien. Ah, te mataste con el verduraje. Pará un poquito, amigo. Sí, digo, no te deja pasar una, ¿bien? El locutor. El locutor. Está muy, sí, no me cortó Paco igual. ¿Qué puse acá? Cebolla de verdeo. ¿Qué dice la ex cumpleañera? Cebolla de verdeo. Cebolla de verdeo. Sí, muy bien cortado. Cebolla común. Cebolla de verdeo. Doble morrón. Doble morrón. Cebolla común. A dos morrones vamos. A dos morrones. Bien. Río programa. Me encanta. Y acá un toque más personal que quizás no es tan común en el guiso de lentejas. ¿Qué es? ¿Apio? 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 Sí, para mí sí, para mí es re va, para mí es re contra va. Si le pones poco, no tanto por ahí, ¿no? Como que sí, un poco, digo. Bueno, es una opinión, obvio. No, está bien lo que dice acá, Sebastián. No es mi receta, estoy opinando por opinar. Sebastián Agost. Está bien lo que dice Sebastián. Estoy opinóloga. Porque, ¿qué pasa? El apio es invasión. ¿Un poquito de sal, florcita, por ahí? Porque sabés que no la estoy encontrando. No. Sabés que la busqué a veces, si no, 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 no. Hacés ahí un panel. Yo tampoco la encontré, ahí está, ahí. Ah, la trae. Si no hago la actin, mirá, le pongo un poquito de sal. Claro. Ah, ahí te conseguimos, ahí te conseguimos. Ahí trae, ahí trae, ahí trae. ¿Ajo le ponemos? Y como vos quieras, es tu guiso. ¿Qué dicen, sí? Es tu guiso. Tomá, para de sufrir. Gracias, querido. Como quieran, ahí. Gracias, querido. Bien, perfecto. Estuviste discreto igual con el ajito, ¿eh? Sí, estuve re discreto. Sabés que, me acordé, no, que a mí me encanta guiso, lenteja en casa, no como nunca, porque a Marina no le gusta. ¡Oh! Problemas conyugales. ¿Qué es lo que no le gusta? Problemas de convivencia, problemas de convivencia. ¿Cómo estás con los trapitos hoy, eh? Sí, hoy estoy. ¿Sabés cuál es el problema de ella, en realidad? ¡Oh! Te lo digo acá. A ella le molesta la palabra guiso. ¿Querés que la pongamos en altavoz? Llámala. Y ponele, decíle otra cosa. Si yo digo, estofado de lenteja, pasa. Pasa. Pero digo guiso, lenteja, no. Guiso, no. Y ponele, ¿qué otra manera de decirle guiso? Ragú, estofado, ragú de lentejas. Ragú de lentejas. Y chao. Ragú, decíle ragú. ¿Cómo? ¿Qué leíste? Hoy, Paco, duerme en la casa de Coco. Sí, sí. Me parece que hoy... Están cambiando la cerradura. Tiene una travita ahí, ¿viste? Con el guiso. No le digas guiso. No le digas guiso. No le digas guiso. Decíle ragú o decíle... No, lentejas confitadas. Risotto de lentejas, decíle. Cocido de lentejas. Cocido de lentejas. Cocido de lentejas. Cocido de español, claro. Muy bien, dime. Esas cosas. Viste que el guiso en realidad es como una muy abarcativo la palabra guiso. Sí, claro. Esa qué raro. ¿Viste? Sí, porque me estoy cuando me va a hacer. ¿Qué tendría a ser ese de la Nali de quién? Un poquito de caldo que vos vas a ir midiéndolo porque también... 12 horas en... No, no, no. Le voy a agregar también salsa de tomate. Sí. Perfecto. Mucha gente no le pone salsa de tomate. No. Ay. Calle. Por eso mismo no le pone. ¿Viste? Pero yo lo voy a poner. Yo estoy bien. Bien. Bueno. Bueno, momento clave. Es tu guiso, así que vos hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Momento clave. Voy por acá, señor director. Sí. ¿Qué tengo acá entonces? ¿Qué tenés? Unas morcillas. Las morcillas del toro. Morcillas. La palta baby. Vos decís, ¿qué vas a hacer con esta morcilla? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a retirar la piel. Bien. Pelás el producto. No voy a decir el nombre para que nadie se ofenda, ¿ven? No. Pregunta Cala del más allá. Preguntan si es vasca o común. Esta es morcilla de Valentina Anzana. Mucha leche, mucha leche. De tierra. No, la vasca es la que tiene pasas de uva. Una dulce y una que no. No es y va a ser dulce. No, cualquiera. Básica. No hace falta que sea nada raro. Ni que tenga manzana, ni pasas uva, ni chocolate. Viste que ya está el chocolate. No. No, a la morcilla. Sí, sí, sí. No. ¿En serio? No. Sí, 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 ahí. Nunca probé con chocolate. No, yo tampoco con chocolate. ¿Baneada en chocolate o se te baña la morcilla en chocolate? No. Tiene adentro. Tiene adentro, sí, claro. No, no, entonces no. Esto, ¿qué voy a hacer? Voy para allá. Vale, vale. La morcilla. ¿Qué me va a dar? Color, sabor, aroma, textura y felicidad. Cremosidad. Cremosidad. Se va a deshacer la morcilla. Sí, perfecto. Con el calor mismo se va a deshacer y te va a otorgar un montón de sabores y cosas que hasta inclusive no te das cuenta. Hay gente que no gusta la morcilla y no le decís nada y pasa de largo y queda bien. No hay que explicarla la morcilla. Hay que consumirla. Estoy de acuerdo con Pablo. Y acudió el delicioso de caso. Bien. Claro que sí. Es muy rica en hierro me acudió. Muy rica en hierro. Muy rica en hierro. Si levantaste, mirá, un montón de proteína así. Muy rica. Yo soy loca la morcilla. ¿Sí? Loca la morcilla. Me encanta la morcilla. Entre morcilla y chorizo, morcilla toda la vida. ¿Vos también? No, yo te digo un poco y poco. Me gusta mezclar. Ah, te gusta el matrimonio, es verdad. ¿Pero la comes fría o la comes caliente la morcilla? No, caliente. Caliente, caliente. Saludos a bendita. Ahí está. Yo no quiero decir nada. Solamente le voy a agregar. Sí, quédate callado. No, quiero que por favor hagas la receta en paz. Sí. No hay que hablar. Me estoy jugando. ¿Para qué? Unos batatones. Sí. Bien. Batatones o también puede ser, por ejemplo, calab... ¿Te vas a flotar en cualquier momento? ¿Te vas a flotar en cualquier momento? ¿Te vas a flotar en cualquier momento? No, porque capaz que lo vamos a usar. Sí, sí. Dejalo ahí que chispee. La lenteja, no la remojé. No, no, no. No la remojé. ¿No puede remojar? Sí, claro que sí. Sí, pero mejor no capaz. No, directamente así, gracias a la ciencia, hoy en día la lenteja no necesita ser remojada, ¿bien? Bien. Vamos a mirar la cantidad. ¿Lenteja o lentejones este? Esa es lenteja. Esa es lenteja, lenteja. Esa es lenteja. ¿Qué te digo? Fijate la cantidad. Yo acá, fíjate, no le agregué todo porque ya te digo que esto va a crecer casi al triple por la lenteja. Pregunta a los cocineros de la mesa. Sí. Sí. A ustedes. Sí. No a mí, a ustedes. ¿Cuánta lenteja va para un guiso, por ejemplo? ¿Cuánta lenteja por persona en gramos? ¿Cuánto vendría a ser? Buena la pregunta. Yo, por ejemplo, tomamos esa cacerola de nuestros amigos. Me da tanto la lenteja, un poco, pero tampoco. El lentejón a mí se me agranda. Ah, mirá. Porque, bueno, lo loco. Está lleno menor, chicos. Está lleno menor. Está lleno menor. Al fin, por mi razón tenía la de Twitter. Comercialmente, viste, es mejor vender el guiso de lenteja con lentejón, si alguien nos está viendo. Sí. Que la lenteja se hace como puré al toque. Ah, ¿de más? Y el lentejón se ríe, Ola. Y el lentejón se ríe, o se la van. Y el lentejón aguanta más, chicos. Sí, aguanta más, es más carroso. ¿Es un pocillito como de café? Yo calcularía, viste, el costo del café expreso, el pocillito, uno por persona, pocha. Yo también, yo pienso. Como el arroz. Como el arroz. Para mí no. Para mí 500 gramos. Para vos más o menos. Para mí no. Para mí de arroz es un pocillo por persona, pero de lenteja para mí es una taza. Así. No. Ah, para. Y sí, para mí es esto. A mí se me hincha. El lentejón que compramos nosotros se hincha mucho. No sé, claro. Depende de cómo se te hincha el lentejón. Los técnicos bancan a Jime, ¿eh? Bueno, porque todos comen dos platos también acá. ¿Qué quieres? ¿Sólo de vos? Sí, bueno, chico. Aplágenle. Bueno, de uno o dos pocillos. Es verdad que el lentejón es más generoso, más carnoso. Igual le da. Vos porque servís porciones chiquititas. No, ¿cuál que tenés? No, tenés otras cosas también. ¿Pendejo? Sí, señor. Gracias comido, ¿eh? Mira esto de esta manito, querido. ¿Qué es esto? Mirá esto, señor. Chicos, chicos, miren, miren lo que está mostrando Paco. Es lo más importante del día, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Se está empezando a desarmar la morcilla, ¿bien? Es lo que yo quiero que pase. Así que acá sí, métele. Métele ganas, métele un poco de entusiasmo, empezá a revolver y que se haga una especie de puré, cual si fuese la calabaza de Jimena, que se desarma completamente. Pero es pre-morcilla. Es pre-morcilla. Claro. Te va a dar un montón de espesura y un montón de sabor. Y se va a perder y va a quedar ahí dando vueltas. Está más blandita la morcilla que la calabaza de Jimena. No te vas a dar cuenta, ¿eh? Este pie, en los últimos 15 minutos, se están quitando todos juntos. Al locutor. Paco, ¿cuánto tiempo? Sí, Paco. Guiso de lentejas. Teníamos la carne que habíamos sellado previamente, ¿bien? La retiré. Arranqué con el guiso, las verduras, la panceta, el chorizo colorado, el caldo, la salsa de tomate. Yo le metía... La morcilla. La morcilla. Yo le metí acá unas batatas. La metí bastante al principio. Me gusta que se empiece a desarmar un poco también. Que también le da cremosidad. ¿Cómo? Cremosidad. Y ahora sí, momento de incorporar la carne de vuelta. Acuérdate, es una carne medio baratita, que va a ser medio dura. Así que dale un tiempo de cocción también para que esto vaya tiernizando tu carne. Perfecto, que no quede duracel. Profesor, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el guiso de lentejas en cocción completa? Muy buena pregunta. Vamos a calcularle para este tipo de ollas, yo te diría mínimo una hora y media, total, total, total. No está bien. Una hora y media, sí, tranquilo. Bajamos el fuego, lo ponemos como medio, mínimo, ponele. Sí, bueno, vos hablaste hoy del difusor. Sí, me importó mucho lo que explicaste un día. Explicalo de vuelta que está buenísimo. No, lo explicamos de vuelta, escuchame. Difusor, tostadora vieja, la tostadora de lata, esa que le abrís ahí, tiene como una persiana. Sí, como una persiana que se oxida de repente, ¿viste? Durán para toda la vida. Sí. Ahí, en el medio, fuego, tostadora, olla, que va a ser como una forma de distribuir el calor de manera pareja y eficiente. Antes se usaba el amianto, ¿viste? Vendían unos guisos de amianto, pero parece que era tóxico. Era tóxico. Era tóxico. ¿En serio? ¿Florsita crees que hagamos un cambiazo? Dale, hagamos un cambiazo de olla. Ahora está caliente. Mientras hacen cambios. Después está como el debate de que si el guiso de lenteja lleva, o lentejón, lleva arroz o no. ¿Papa o no? Para mí lleva papa. ¿Papa? ¿Papa puede ser pegado? Este es como un debate complicado ese, complicado. Dicen que en realidad los nutricionistas dicen que se forma una proteína completa si vos le agregás arroz o un hidrato de carbono con la legumbre. Claro. Entonces, pero a mí no me gusta. No me piensan. Pero bueno, no importa. Al que quiera. Pero papa sí. Papa sí. Yo le pondría papa. Papa sí, calabaza. Sí, calabaza también. Pero arroz. Pasa que bueno, también el arroz hace que voluminice todo también, ¿no? Claro, que agarras a veces. Que dormís cuatro días después. Claro. Escuchame. ¿Querés que Nico lea la receta y después emplatamos? Pero cómo no. Que labure. Vamos con la receta de Paquito, que él la hizo bien larguita. Guiso de lentejas deluxe. 500 gramos de lentejas. 500 gramos de roast beef. 100 gramos de manteca. Una cebolla grande. Un morrón grande. Una rama de apio. Una rama de puerro. Ajo picado. Dos zanahorias. 100 gramos de panceta. Un chorizo colorado. Una morcilla. Dos batatas. Dos litros de caldo de verduras. Che, bueno, bien. Chicos. ¿Estamos? Esto es una loco. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Qué menú completo. Qué menú noble, ¿no? Qué menú noble. Qué menú generoso. Corro un poquito, Jadine, ¿eh? Para tratar, ¿eh? Perdón, voy. Espero que mi marido lo aprenda bien y lo... Hacer una cascada. Hacer una cascada para mí. Vamos con cascada, vamos con cascada. Para mí vamos con cascada. Voy cascada, diré. ¿Con cascada? Vamos. ¿Te quemás? Ay, ay, ay. No, 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 no. No, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, aguanta. Ahí bancó, ahí bancó. Ahí bancó. Ahí bancó. Un montón de sabor y alegría a tu guiso, ¿bien? Sí. Eso para empujarte cuando te queda poquito. Claro. Claro, sí. Gracias, bebé. No, por favor. Para no empujar con los dedos, ¿vio? A veces... Sí, porque si no, es como señora, no te sacamos más. Claro. ¿Querés acostarte unos huevitos ahí? Uy, le voy a acostar todo. No, ¿con huevitos? ¿Quiste de acostar los huevitos? No le falta nada. Mirá este. Qué lindo igual esto. Te lo voy a acostar así, mirá. Te lo voy a acostar así. No le querían poner arroz, pero le quedaban tres huevos. Bien, ¿eh? Le voy a acostar así como si fuera el Gin y el Jan, mirá. No, no, no. Ese es el huevo que hace Flor que algún día nos va a contar su técnica. Mirá, 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 el Gin y el Jan. Lo hace con amor también. Ahí está. Y le voy a cortar. Mirá, es un pastel. Es un pastel. Es un harta táctil. Me parece el huevo de la señal gastronómica, ¿no? Claro. Vamos a nombrarla. Qué locura. Los amigos. Los amigos. Sal, me parece, le falta un poquito. ¿Le falta? Bueno, ¿y lleva queso rallado esto? No, hay un debate ahí que... No, no, para mí con todo lo que tiene, Llega un litro de agua, ¿no? No, no, para mí no. Pero respeto igual, respeto si ustedes... Yo no le pongo queso rallado, pero el que le quiere poner, viste. ¿Se puede probar? Bueno, hay que probar, chicos. Sí, está habilitado. Hay que probar, quiero que prueben, quiero que me cuenten qué sienten. Lo único que me faltaba es la mezcla del día de hoy. Sí, está bien, Coco. Y ahora sale un smoothie verde, chicos, y con alegría. Atrancó con torta de la membrana. Sí, sí, sí. Con suerte fui entrenada mañana. Usted también, ¿no? Claro. Y avisamos a la gente que nos vamos a ir rapidito. Es porque mezclamos muchas cosas. Este es mejor. Sí, hemos comido bastante hoy acá, ¿eh? Sí, hoy hemos llegado a la prueba de todo, ¿eh? Se la pasa bien, por suerte. ¿Está bueno? A ver. ¿Temperatura interna? ¿Te ponen cuenta cómo estuvo? Tomás. No, tiene la pizza de Chinchu por la duda, chicos, ¿eh? No se la ponen. Y el postre de la pizza de Chinchu. Ah, un canapé. ¿Tienes un canapé? Ah, muy bien. Ah, la que sabe, sabe. Bien ahí. Grande, Paco. Bravo, Paco. Te ganaste dos minutos más la semana que viene. Lo has dado todo, amigo. La verdad. Sí, hay un guiso de lentejas mejor y es el de Paco Almeida. Sí. Agarcalo muy bien, ¿eh? Sí, es verdad. No tengo los cines porque mañana no tengo. Mañana son cinco de vuelta. No, pasa todo bien ya. Olvídate. Olvídate. ¡Chicos!